para mí realmente un sueño hecho realidad contar aquí con Javier Rodríguez Molouni que acaba de lanzar un libro con mucho éxito en España, ya lo hemos compartido varias veces liderando con el corazón, siempre me han oído decir que uno no se lee un libro sobre liderazgo y al otro día amanece siendo líder, pero esto es lo más parecido a lo que hay en ese tema yo creo que Javi ha logrado trasladar aquí muchas de sus experiencias creo que es una oportunidad de oro para lo que siempre hemos querido hacer en este foro de líderes formando líderes y es tener a alguien referente que nos pueda dar tips de cómo seguir creciendo profesionalmente en la carrera y pues nadie mejor que Javier que empezó siendo ingeniero de telecomunicaciones empezó trabajando en Telefónica y Más D y cuando una idea de unos locos que fue crear DMR Consulting que nació de cinco tipos que salieron aburridos de una reunión en Accenture en un taxi que ahorita estábamos mirando como siempre se ha dicho que eran cinco que salieron de una reunión de Accenture en el taxi y vieron que el modelo se podía mejorar pero siempre me ha quedado la duda que no cabían cinco en un taxi entonces algo raro hay en esa historia entonces bueno Javi se une a una etapa muy incipiente de esta consultora cuando realmente era un modelo medio quijotesco de entrar a pelear con IBM con Accenture y simplemente era mejorar el modelo de compañía centrándose en el ser humano es decir, el presidente y el fundador de la compañía incluso llegó a salir en primera página del periódico porque él decía a mí los clientes no me importan entonces todo el mundo eso causó un debate tremendo y dijo a ver, a ver en un mundo de la tecnología que apenas está empezando y que lo que va a faltar es buen talento si yo tengo la mejor gente, y ahí nació la famosa frase gente buena, buena gente los clientes van a venir a mí y vamos a generar todo ese círculo virtuoso que pasó de los cinco del taxi a ser hoy una de las diez compañías más grandes del mundo con más de 33 mil personas, creo Javi que son en el tema, entonces bueno Javi arrancó ahí de eso, o sea digamos donde se muestra que se puede empezar y puro a punta de talento, de capacitación, de formación de golpes de los proyectos y de la vida se puede lograr a tener una carrera muy exitosa hoy Javier dirige la oficina de Madrid que es la oficina más grande que tiene que tiene Everest, que ya hoy en día se llama es NTT Data, una corporación japonesa está entre las diez más grandes del mundo y no ha cambiado para nada este modelo de Everest del modelo virtuoso, al contrario lo han asimilado para las demás compañías entonces, nada, yo creo que que es una oportunidad de oro, alguien que conoce nuestro negocio, conoce Colombia o sea con Javier tuvimos la gran fortuna de maletiar y de hacer de la operación de Colombia en su momento la más exitosa a nivel global cambiamos el modelo de la compañía frente a muchos a muchas prohibiciones del famoso modelo de los socios redondos y ese es un tema que en algún momento también conversaremos que está muy de moda el de fortalecer las fortalezas y no querer simplemente trabajar sobre las debilidades creo que es un tema también interesante que pones en tu libro entonces, nada, pues Javi espectacular, bienvenido ojalá todo este gran equipo que está aquí que están en lo que hacías tú hace unos años de estar en esta carrera profesional y con toda la ilusión y el crecimiento de ser líderes en la industria como lo estamos siendo hoy en Neoris afortunadamente también está siendo una historia de éxito espectacular y siempre digo que partimos de una línea mucho más adelante de la que partimos cuando arrancamos con Everest creo que Neoris tiene todo para seguir siendo también y bueno, creo que el mercado es muy grande y nunca seremos competidores sino que somos compañías hermanas, cercanas aquí está también don Gustavo Gavilano o sea, mira que la práctica de banca la dirijo yo la práctica de telco la dirige Gustavo entonces nada, pues Javi bienvenido 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 y pues al equipo muchas gracias y de verdad ojalá reciban esta charla con la ilusión y con el entusiasmo que tengo porque estoy seguro que van a recibir tips muy valiosos para su vida personal y profesional Javi, bienvenido muchísimas gracias lo primero daros las gracias cuando Hernando me comentó el poder participar de este webinar para mí fue un gusto volver a encontrarme con personas de mi segunda patria que es Colombia así que vamos no tardé ni medio segundo en decirle cuándo vamos a por ello vamos a hacerlo además con con muchísimas ganas de lo que cuentas Hernando es verdad o sea, yo empecé yo soy ingeniero de telecomunicación por allá es más pues ingeniero eléctrico empecé trabajando en telefónica y es verdad en telefónica estuve cuatro años en telefónica y más de una parte bueno pues muy muy dinámica pensamos que era la telefónica de España de los años 90 o sea, era pues como podía ser pues una ETV o UNE pues un monopolio un monopolio estatal en este caso público de telefonía cuando en el 97 decido marcharme a lo que estaba contando Hernando que era una consultora que se estaba creando desde cero por cinco personas yo cuando entré éramos 60 personas imaginaros la cara de mis padres y mis suegros cuando su hijo ingeniero de teleco que trabaja para la única empresa de telecomunicaciones del país una empresa la primera empresa del país dice oye que me marcho de telefónica y me voy a y no sabía ni siquiera pronunciar las siglas de DMR y decía pero vamos a ver mis suegros y mis padres tú te has vuelto loco hijo mío ¿con dónde te estás metiendo? bueno pues el dónde me estoy metiendo fue uno de los de las grandes decisiones en mi vida ni me imaginaba dónde me llevaría esto habidí 11 años en América Latina mis hijos han nacido los tres hallados en Chile una en Brasil luego llegar a Colombia ya con los niños bueno ya ya mayorcitos ya en torno a los 10 años que de hecho cuando volvimos para España que fue tras Colombia el peor cambio que vieron fuese porque ya se vinieron de Colombia ya siendo pues adolescentes con amigos con sus novias y sus novios por allí escondidos y arrancarlos de Colombia para volver a España fue traumático bueno voy a compartir pantalla porque a ver lo que decía Hernando porfa interrumpir cuando queráis yo voy a dejar de veros así que Hernando si hubiera cualquier problema cualquier historia tú me avisas porque yo voy a compartir pantalla interrumpir cuando queráis ojalá esto sea más un debate que presentación vale voy a compartir esto bien y si lo pongo ahora en grande y Hernando si me confirmas que lo estáis viendo bien yo sigo teniendo el mismo problema que tenía antes no sé alguien me confirma si está pudiendo ver bien la pantalla el problema es mío afortunadamente me leí el libro y aquí lo tengo al lado o sea que cualquier cosa aquí acuda eso bueno también lo otro pues Hernando sí pregunten cuando quieran interrumpan tú que tienes el libro delante si hay alguna cosa que digo que no es correcta corrígeme porfa lo que vale lo que vale es el libro yo siempre me aseguro que traigo invitados que hablan muchísimo o sea yo igual cobro lo mismo por las charlas entonces traigo invitados que ellos hablen muchísimo y como ven el Javier habla más que un perdido cuando aparece entonces yo simplemente a partir de este momento me voy para el gimnasio y vuelvo a las nueve y media entonces que se entretengan perfecto bueno pues arranco y arrancar es bueno es presentar el libro un libro muy personal un libro bueno que yo cuando cuando lo publico en LinkedIn o sea cuando cuando aviso de que voy a publicar este libro lo cuento como un pedacito de mi alma y es que lo siento de esta manera pero quiero contaros de dónde sale porque yo en algún momento pues me pongo a escribir un libro un ingeniero escribiendo un libro de liderazgo con el corazón que dices bueno de qué va esto bueno esto nos tenemos que trasladar a marzo del 2020 todos todos en el mundo estábamos viendo esto aquí en España y en concreto en Madrid el día creo que fue hacia el 11 de marzo cerraron los colegios entonces yo tuve que mandar un mail a todos los compañeros que trabajamos en Madrid diciéndoles chicos, chicas mañana nos ponemos a teletrabajar porque nos meten a los niños en casa y claro pues muchos tienen hijos pequeños que no pueden estar solos total que nos marchamos a teletrabajar esto fue el 11 de marzo para mí era en mi mente dos semanas esto en dos semanas ya se queda esto liquidado bueno fueron casi dos años por lo tanto bueno la cantidad de los errores que pude cometer haciendo forecast de lo que iba a ir pasando pues entiendo que como todos por lo tanto durante esos 10 días que pasaron entre el 11 y el día 20 que cojo el 20 porque pasó algo este día mi vida era pandemia COVID nebulizaciones de la oficina trazar contactos de personas estar al tanto de cómo estaba cada uno de los compañeros ingresado en los hospitales ver cómo hacíamos para que las conexiones técnicas funcionaran bien bueno era estar metido en una vorágine de incertidumbre bestial de algo que no sabíamos cómo gestionar y por tanto con la cabeza completamente metida en un mundo bueno desconocido y con muchísimo miedo creo que lo vimos todos de una forma parecida pero este 20 de marzo yo estaba teletrabajando en casa desde el salón y en el salón tenemos una ventana que da bueno a un jardín pequeñito y hay un cerezo hay un cerezo y claro la primavera en Madrid pues en marzo pues empieza la primera y lo que vi fue un árbol explotando flores o sea una cosa pero o sea exuberante a lo bestia y tuve un pensamiento y fue ostras estamos los humanos en todo el mundo como locos corriendo de un sitio para otro súper preocupados por la pandemia y todos metidos en esta en esta nueva este nuevo paradigma desconocido pero el mundo sigue la naturaleza sigue es más incluso seguía incluso mejor que cuando los humanos estábamos invadiendo ciudades etcétera etcétera con nuestros coches con la polución pisando pisando plantas bueno pues en el fondo simplemente fue un momento en el que dije oye llevamos 10 días sin vernos los compañeros de la de la ofi y tuve ganas de enviarles un mail vale pues fue bueno pues fijaros que es un mail súper corto es un mail que lo que dice es feliz primavera y bueno pues mail cercano pero 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 que no entraba en ningún tipo de de profundidad pidiéndoles que se cuidara mucho que cuidara mucho a sus familias esto fue un viernes vale y bueno pues simplemente un momento en el que tuve ganas de comunicar algo vale y que pasa pues lo que pasa es que tras este mail que mi intención fue esa punto a la semana siguiente empiezo a recibir mails de compañeros y compañeras pidiéndome oye esta semana de que nos hablarás hay que ponernos en el contexto de todos en sus casas encerrados cualquier input que te llegara desde fuera pues era bien recibido no sea era algo pues pues bueno pues que te ocupaba un poquito el tiempo y te sacaba de la monotonía yo no tenía ninguna intención de continuar escribiendo mails pero lo cierto es que animado por las personas que me decían venga esta semana cuéntanos algo tal pues al final fueron 12 mails que fui mandando si os fijáis cada vez más largos fijaros el último o sea el último ya en algún caso mi mujer que los leía siempre antes que yo vamos no antes que yo perdón antes de enviarlos en algún caso me dijo oye este dividido en dos porque es infumable que mandes esto en correo que en el fondo pero si no hay nada más que hacer o sea en el fondo tampoco tampoco es tan grave pero bueno fueron 12 semanas que fue el tiempo que estuvimos confinados hasta el último mail ya fue pues como un resumen final y un chico chicas ya la toca salir a la calle ya esto pasó error nuevo no había pasado pero toca salir a la calle toca vernos irnos a los bares a comer a beber de fiesta a encontrarnos y bueno pues digamos que punto y final esto fue como a principios de junio del 2020 punto y final a esta secuencia de mails los volqué a un blog con sentido práctico porque cuando me escribían oye mándame el mail ese en el que hablabas del mito de la cueva de Platón y tal yo que sé qué día fue eso suponeros el conjunto los centenares y miles de mails que se pueden enviar durante tres meses pues me costaba un montón encontrarlos los volqué a un blog de hecho estos pantallazos son del blog y ya está y punto final o sea este tema ya terminó luego ven vinieron pues más olas de la pandemia tal y fue en marzo del 2021 o sea un año después de comenzar la pandemia o sea que hubo un periodo ahí en que no pasó nada digamos en el sentido de escribir un libro que dos personas bueno una persona primero que entró en contacto con este blog me puso a perseguirme de una manera bastante intensa para decirme que escribiera un libro ya hubo gente que durante los mails me decía tienes que escribir un libro tal pero no la persona que se puso más pesada fue una y al final bueno pues decidí escribir un libro también es verdad que mi problema para decir que sí era falta de tiempo decía es que no tengo tiempo y me preguntaba pero tú ¿tú ves Netflix? y digo bueno sí dice pues ya tienes tiempo dejas el Netflix y te pones a escribir vale o sea sí está bien pero cuando veo Netflix intento relajarme en fin me dijo oye que tampoco tienes que escribirlo en dos meses que pues es un proceso de un año dos años o sea no me metió mucha prisa y dije venga pues para adelante lo que sucedió a partir de ahí fueron bueno pues más olas de la pandemia más confinamientos por tanto sin quererlo y no voy a meter mucho en el detalle pero sin quererlo tuve mucho tiempo de calidad mucho tiempo libre de estar en casa y los fines de semana por la mañana los dedicaba pues me despertaba pronto me metía en el despacho que me construía en casa para poder teletrabajar y me ponía a escribir y era era un momentos de total desconexión con el mundo un flujo espectacular o sea una experiencia que ya por sí sola el hecho de escribir fue bestial fue bestial y de ahí pues sale este libro cuando me preguntan pero en el fondo ¿por qué escribiste este libro? porque lo escribiste porque una persona te persiguió es verdad pero ¿para qué? o sea ¿qué persigues con el libro? a ver yo cuando lo veáis el libro su vocación no es sentar cátedra o sea yo no estoy diciendo cómo hay que hacer las cosas yo estoy diciendo pues cómo es mi experiencia cómo han sido mis experiencias anécdotas personales inputs que he tenido de ciertos autores que han escrito ciertas obras ya puede ser libros películas que me han bueno que me han hecho vibrar o que me han mostrado algo el propósito no es en el fondo no es lo que cuento sino que hacer pensar o sea el provocar la reflexión para intentar que todos seamos líderes más conscientes en el sentido de que no hagamos las cosas simplemente porque reaccionamos a una situación y porque nos salen de esta manera sino que lo hagamos conscientemente de que nuestros nuestros actos provocan cosas y provocan cosas en los demás ¿vale? bueno a partir de ahí bueno voy a ir recorriendo vamos bien de tiempo recorriendo los diez capítulos que tiene el libro empezando por el único capítulo que tiene que ver con conciencia o sea los demás capítulos tienen que ver con otras cosas que veremos ahora pero el primero sí que quería quería de alguna manera enfocarme en cómo somos como especie ¿vale? somos una especie el Homo Sapiens que llevamos decenas de miles de años o centenas de miles de años siendo una misma especie y en el fondo es importante saber cómo estamos construidos para intentar entender cómo nos comportamos y cómo nuestros comportamientos impactan en las emociones de los demás ¿vale? y aquí claro pues me baso mucho en para mí Darwin es un ídolo leí dos libros suyos no lo recomiendo os pongo ahí la cabeza explotando porque no hay Dios o sea no hay Dios que entienda yo sus teorías pues por otros autores y por lo que ha seguido pues leyendo estudiando las conozco pero sus libros son indescifrables yo por lo menos no fui capaz de extraer de sus libros sus teorías de unas frases rocambolescas y lo leí en español no es un tema del inglés así que bueno pues Darwin es un referente pero no recomiendo esos dos libros sí que recomiendo los dos que hay al lado que hay uno de Richard Dawkins que escribió en los 70 el gen egoísta y otro sapiens que fue escrito pues hace unos cuantos años por Harari aquí esos dos libros sí que me han revelado muchas muchas cosas vale bueno entonces ¿por qué cuento este capítulo? lo cuento porque me uno a lo que Dawkins bautizó como los humanos estamos hechos de dos cosas una son los genes que es lo que nos transmite biológicamente desde nuestros padres hacia nosotros es algo que no podemos cambiar pues salimos con los genes que salimos es biología pura pero el otro son los memes y Dawkins lo que hace es que inventa este concepto de meme el meme es como una pieza atómica de la cultura como se transmite la cultura de hecho por esto llamamos memes a las cosas que nos enviamos con un teléfono o un smartphone que es una imagen o un en el fondo es una pieza de la cultura del momento bueno pues este término lo inventa Dawkins en los 70 cuando yo era un niño bueno genes y los memes bueno pues es lo que transmite la memoria colectiva esto es muy importante porque en el fondo yo mi yo biológico yo con mis genes cuando nazco si hubiera nacido en otra cultura en otra ciudad en otro país o en otra época mis genes serían los mismos pero los memes no por tanto yo sería una persona distinta es decir no basta con los genes no solo nos predeterminan los genes sino que de manera absolutamente dramática en el sentido de potente tenemos los los memes que son tan importantes o incluso más que los que los propios genes vale bueno entonces esto cuando cuando lo lo proyecto en el tiempo digo oye como han evolucionado los genes desde hace pues eso unos 30.000 años y me voy a una época en la que estábamos en las cavernas una época prehistórica donde los humanos pues vivíamos en cavernas bueno los genes han evolucionado porque todos sabéis que los genes mutan y hay mutaciones que saltan mejor al entorno y otras peor pero en el fondo si hoy una persona un ser humano que nace hoy lo pudiéramos trasladar en el tiempo hace 30.000 años lo reconocerían como una persona de esta especie y si pudiéramos traernos a un bebé de hace 30.000 años a hoy conseguiría crecer y vivir como un humano más en nuestro siglo XXI por tanto los genes no han cambiado de una manera dramática en cambio los memes sí o sea si pensamos en cómo era la sociedad de las cavernas comparada con la sociedad de hoy bueno pues es absolutamente distinta y esto trae un problema interesante para pensar y es oye somos bueno pues ahí tenemos una misma persona un mismo ser humano pero fijaros que bueno pues se parecen pero van vestidos distintos porque pues pertenecen a culturas distintas en tiempos distintos vale bien lo importante de esto qué pasa con el ser humano que vivió hace 30.000 años en su interacción con la naturaleza vale este ser humano sus riesgos sus amenazas lo que podía hacer que una persona viviese o muriese pues tenían que ver con con la tribu con la tribu de al lado con la que se podían pelear con animales salvajes que podían comerse a la persona y por tanto si pensamos en la genética o sea en la teoría de Darwin de cuáles fueron los humanos que más consiguieron sobrevivir por tanto procrear y por tanto expandir sus genes pues eran aquellos que mejor reaccionaban a poder superar los riesgos de ese momento y esos riesgos eran pues por ejemplo un animal salvaje este tigre diente de sable nos ataca oye si al verlo lo que nos provoca es ternura y nos acercamos a acariciarlo bueno pues esos genes no se adaptan bien al entorno porque el tigre nos come si lo que nos provoca ver un tigre es pues me da hambre o me dan ganas de procrear o cualquier cosa cualquier actividad justo en ese momento no es la mejor porque el tigre nos comerá en cambio si lo que me provoca este tigre es que mi corazón empiece a bombear sangre a los músculos que se genere un cóctel químico en mi sangre para hacerme más fuerte para poder o atacar o huir bueno pues esos genes fueron los que más consiguieron sobrevivir y por tanto los genes que tenemos hoy son de aquellos de aquellos humanos que consiguieron sobrevivir en la época de las cavernas y estaban adaptados para los riesgos de hace 30.000 años vale por tanto son hoy cuando tenemos miedo lo que nos pasa que es pues que el corazón bombea que nos hacemos más fuertes o sea nos preparamos para o atacar o huir el problema el problema es que las amenazas que tenemos hoy los riesgos no es que un no es que un tigre nos coma los riesgos o sea cuando pasamos miedo lo que nos genera muchas veces el miedo el estrés es una situación que puede ser provocada por un humano por ejemplo nuestro jefe que se pone de alguna manera pues a meternos miedo pues como pues nos chilla nos insulta o cuando cometemos un error nos da miedo y lo que sentimos que es pues ese corazón palpitando esa energía en los músculos pero claro la sangre que tenemos en el cuerpo es limitada y al final si nos hacemos más fuertes por los músculos es porque hay más sangre ahí y la sangre se nos marcha del cerebro el cerebro pierde sangre por tanto cuando tenemos miedo no es interesante por nuestra genética no es interesante ser listos cuando tenemos miedo es interesante ser rápidos y fuertes y así somos y por tanto si yo como líder y ya me coloco en la posición de este energúmeno que está ahí pues gritándole a alguien si yo me coloco en la posición de esta persona por lo menos tengo que ser consciente que cuando yo le meto miedo a alguien cuando yo con mis actos estoy provocando el miedo en alguna persona en el fondo en lo que estoy es convirtiéndola en bastante más ágil bastante más fuerte pero temporalmente tonta o sea si lo que estoy buscando es que esta persona me entregue su mejor versión intelectual el camino no es ese ¿vale? y por tanto es importante que esta parte biológica la tengamos clara pues que somos así estamos construidos de esta manera ¿vale? por tanto lo que hagamos a la hora de relacionarnos con personas va a ser clave en cómo estas personas van a sentirse y por tanto cómo van a ser capaces de actuar frente a los retos que sí son del siglo XXI no retos de las carreras bueno el segundo el segundo capítulo bueno del segundo al noveno trato dos cosas que de hecho lo tenéis puesto pues como en el en el en el titulito vamos en la en la frasecita que hay puesta ahí abajo de la propuesta sobre el liderazgo hay dos pilares con que uno es el propósito o sea el para qué el sentido de las cosas ¿vale? y luego del tercero al noveno el décimo ya os contaré qué es pero del del tercero al noveno tiene mucho que ver con el el mundo de las relaciones entre las personas ¿vale? o sea el propósito y las relaciones con las personas para mí son los dos pilares fundamentales del del liderazgo del liderazgo del siglo XXI ¿vale? bueno una reflexión sobre ese primer capítulo además para dejar constancia que sí me lo leí decía yo creo que muy importante ese tema es decir hay muchas reacciones que instintivamente nos sacan lo animal del tema ¿no? yo creo que eso es parte también de ser conscientes de esa primera reacción y lo otro también el atrevernos decías ahí ponías una de las frases creo que es de Darwin no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles pero son difíciles porque no nos atrevemos creo que esa esa es como la reflexión también interesante de ese tema de Darwin de no tenerle miedo a esa reacción animal instintiva sino ser consciente y controlarla ¿no? que más adelante la pones en el ejemplo de tratar de ir por las malas o tratar de ir por las buenas la diferencia en el tema pero bueno simplemente para dejar constancia que al menos el primer capítulo sí me lo leí yo también sí, sí bueno ¿qué tal? le saluda Ronnie ese primer capítulo es muy hola ¿qué tal? ¿me escuchan? sí, sí te escuchamos sí, ¿qué tal? ese primer capítulo me parece muy interesante porque hay un libro que se llama La Biblia de la Guerra y que básicamente trata sobre cómo los soldados identifican estas sensaciones de miedo pues a nivel fisiológico para que puedan controlarlas y reaccionar mejor pues ante las situaciones de vida o muerte ¿no? eso sería el único comentario muy bien bienvenido está el micrófono abierto para el que quiera aportar siempre bueno de hecho a ver una vez conversando de esto con un médico un cirujano y hablando de cómo el cuerpo yo no sé explicar cómo el cuerpo eso matiza el miedo él me decía que el cuerpo al final es un tema químico es un tema físico es verdad que el corazón bombea más fuerte para hacerte más rápido que la sangre baja del cerebro a los músculos y de hecho la expresión cagarse de miedo es literal o sea un humano de las cámaras cuando tenía que huir el hecho de liberar peso era una ventaja por tanto no es o vomitar o sea el parar el parar una una digestión que está consumiendo recursos es absolutamente biológicamente te coloca en una posición más favorable para pelear o huir o sea en el fondo es tengo que concentrar todos mis recursos en ser fuerte y ser rápido entonces hay expresiones cuando vemos a un soldado rescatando al soldado Ryan cuando llegan en los barcos a la playa de Omaja y los ves vomitando las reacciones fisiológicamente están los genes o sea tienes que parar la digestión tienes que soltar peso porque vas a tener porque tienes miedo y nuestros genes nos preparan para ser fuertes y ágiles y entonces tienes que tener tu sangre dedicada a los músculos punto pelota no hay nada más no hay nada más importante ahí bueno sigamos el tema del propósito ahí pongo pues pongo dos libros uno bueno los dos los recomiendo el de el de Víctor Frank y Simon Sinek obviamente para mi Simon que es el el maestro del del propósito del porqué incluso yo diría del para qué a ver aquí como como os puedo transmitir esto el tema del del propósito como líderes como líderes tenemos un conjunto de personas cerca que desempeñan algún tipo de actividad con con nosotros supongamos que un día recibimos a una persona nueva le decimos mira tu trabajo es vas a tener que picar una piedra le damos las dimensiones de la de la piedra y le damos las herramientas y lo mandamos a la cantera para que pique su piedra ok está bien le hemos explicado muy bien qué tiene que hacer pensar esta persona cuando va trabajando y va pues alcanzando su objetivo de conseguir tener una piedra tallada con un tamaño en un plazo cuando llega por las noches a su casa y le preguntan oye qué tal hoy en el trabajo y dice bueno pues bien la piedra va ya voy por la mitad oye y te gusta bueno pues me supongo que me pagarán a fin de mes pero la verdad que bueno tampoco le veo mucho sentido mucho propósito a esto estoy haciendo una cosa que no sé para qué es bueno obviamente cuando trabajas lo normal es que trabajemos en equipos en un proyecto un proyecto salvo que sea pues yo que sé un francotirador o bueno que son personas que trabajan bastante solas pero lo normal en nuestro negocio es que hagamos cosas juntos en equipo por tanto por qué no abrir a cada miembro de un equipo no solamente o sea trascender de las tareas que la persona tiene que realizar sino explicarles cuál es el propósito del equipo no el qué tiene que hacer él porque esta persona que está picando esta piedra no es consciente de que lo que está es trabajando una piedra que va a ir en la posición esta de una catedral o sea en el fondo él está participando en construir una catedral pero si el responsable si el líder si el arquitecto no se lo transmite y solamente le transmite la tarea que tiene que realizar no estoy haciendo que su trabajo sea trascendente cuando en el fondo sí que lo es no estoy haciendo que conozca a sus compañeros sus otros compañeros que también tallan piedras que hay otros sus compañeros que lo que hacen es construir las vigas para sujetar el techo de la catedral o las puertas de la catedral los compañeros que están fundiendo metales para construir las campanas cualquier pieza metálica es decir al final si os fijáis el rectangulito o el cuadradito amarillo de esta catedral es muy pequeñito es imperceptible pero sin esa pieza esta catedral no existe y esta catedral no es más que la suma de todas las piezas de lo que cada persona hace por tanto tenemos que conseguir que la gente que nuestros equipos conozcan el propósito de lo que hacen imaginaros que un día llega el arquitecto y dice señores dentro de dos semanas llega el papa a inaugurar la catedral y queremos recibirlo con las campanas sonando por tanto tenemos que ponernos a trabajar como locos día y noche para conseguir que la torre se termine colgar las campanas etc claro el que está picando piedra y su su por qué o su qué es picar piedra dirá ¿de qué me habla este tío? del papa de la campana no sé de qué me habla en cambio si estoy comprometido con un proyecto estoy emocionado porque conozco el propósito oye pues igual estoy más más dispuesto a o sea me subo al barco de conseguir que esto esté funcionando para cuando el papa llegue a inaugurar esta obra por tanto fundamental contagiar este propósito aquí me voy bueno esto es de el mapita bueno pues veis que saliendo de de Bogotá cuando estuve en Colombia viviendo al ser un apasionado de Darwin no de sus libros pero sí de él pues salté a Ecuador y quise visitar las Galápagos y fue un viaje maravilloso con animalitos pues como sabéis pues con las tortugas Galápagos con un montón de pajaritos bueno pues pues vas viendo un poco pues una fauna pues distinta pero lo que más me me marcó de este viaje no fueron los animalitos fue este muro es un muro que llegamos pues caminando paseando por la por un bosque y llegamos a un muro un muro muy grande un muro que obviamente cuando lo ves ves que es una obra humana o sea no no es que el viento ha colocado ahí unas piedras y te pones a rodearlo intentando bueno pues intentando entender qué es o sea de manera natural según vas recorriéndolo llega un momento en el que dices ¿esto qué es? voy a mostraros una imagen del muro desde Google Maps se llama el muro de las lágrimas esta es la selva hay un caminito que llega y no hay muchas piedras por el entorno todas las piedras están en el muro y el muro es una raya o sea no no encierra nada no entonces claro yo que hice pues me acerqué al guía y le pregunté oye esto ¿esto para qué es? pues en fondo dices oye obviamente lo han construido personas y si lo han construido obviamente si alguien hace un esfuerzo para construir algo si alguien paga por algo o da su tiempo o su fuerza tiene que haber un propósito no me entra en la cabeza que no haya un propósito entonces lo que me cuenta este guía es mira durante el siglo XX la gente o sea los condenados por la justicia en Ecuador los mandaban a las Galápagos era pues como pasaba con Australia con Alcatraz bueno pues un lugar donde mandabas a los convictos y había una tortura que era bueno los trabajos forzados en sí son tortura pero es que este caso era se tenían que ir súper lejos a una montaña que está bastante lejos a picar piedra tenían que transportarla y traerla hasta este lugar y tenían que construir un muro pero la tortura era que los guardas les decían vas a hacer un muro que no sirve para nada o sea vas a esforzarte y a sudar y vais a morir trabajando este muro sabiendo que el muro no tiene un propósito y esto claro cuando te lo cuentan dices Dios mío o sea vaya tortura que es justamente el ser parte de algo que no que no que no tiene un propósito entonces como de manera racional todo lo que hacemos en la vida todos los proyectos tienen un propósito porque alguien paga por ellos o alguien dedica tiempo entonces tiene que tener un propósito lo que suele pasar desde el liderado es que no lo compartimos bueno pues compartamos el propósito hagamos que nuestros equipos sepan y estén alineados con el para qué es su trabajo no qué es su trabajo sino para qué la suma de todos los trabajos de todas las personas de un equipo son las que construyen un propósito bueno tercer capítulo tercer capítulo ya entra dentro de lo que tiene que ver con las relaciones de las personas vale para mí es el capítulo más entrañable que entiendo por amor por dejarlo claro porque amor se puede entender de muchísimas formas y bueno pues es una mezcla de y pongo ahí un montón de sustantivos de cercanía de confianza de empatía de transparencia de generosidad de respeto de escucha de solidaridad de ayuda de altruismo de compasión de amabilidad de asertividad y podría bueno colocar muchísimos más es la mejor forma que yo creo que tenemos los humanos de relacionarnos vale pero esto no siempre es así y todos tenemos problemas con esto vale aquí bueno he puesto dos dos libros los miserables y un libro un libro que no sé si será conocido en Colombia porque es de unos de unas excavaciones que hay desde los años 90 80 en España que es que es que están en Atapuerca en Burgos donde pues están encontrando restos óseos de humanos de homo sapiens de hace muchísimo tiempo vale porque los miserables los miserables que es una obra de Víctor Hugo que describe pues una Francia del siglo XIX de la época post napoleónica bueno en la obra existe no voy a hacer mucho spoiler porque si queréis ver bueno hay un libro películas musicales o sea es una obra que se ha llevado a los medios muchísimas veces es una obra en la cual a través del amor del amor incondicional del amor generoso de una persona con otra persona que encima le ha hecho daño consigue transformar a una persona que estaba totalmente descarriada y consigue transformarla o sea una transformación profunda de su persona para el resto de su vida de hecho el momento en el que pasa esto es el fotograma que tenéis en la pantalla es el momento en el que esto pasa yo miro esta foto y la verdad que no me provoca así amor pero cuando cuando leáis el libro veáis la peli o el musical entenderéis entenderéis por qué el amor cambia a esta persona bueno esto esto de hecho bueno no tiene que ver con la película de la terminal pero yo hubo un momento estando en en Bogotá que me sentí un poco como Tom Hanks en la película yo tenía que salir una semana para Madrid y tenía que dejar pues unos poderes hechos ante notario para que compañeros míos en la oficina pues pudieran firmar pues una serie de papeles que tenemos que firmar esta semana total que la semana de antes juicioso fui al notario vino el notario con el dedito la huella el dedo negro toda esta historia bueno pues hice mis firmas tal y me marcho al aeropuerto un lunes cuando ya he pasado pues sabéis en el Dorado primero pasas el control de los pasaportes llegas a la zona de los arcos de seguridad me meto para adentro me voy a dar un paseo llego con bastante tiempo me tomo un café súper tranquilo bueno relajado y de repente recibo una llamada del notario diciéndome que uno de los papeles se ha quedado sin firmar digo ostras y que hacemos y me dice mira voy a mandarte un motorista una moto con el papel para que lo firmes ya vale vale pues venga pues tú mándamelo que yo ya salgo del aeropuerto nos vemos fuera y luego ya entro para adentro vale perfecto total que yo claro empiezo a intentar salir de la zona internacional del Dorado hacia la zona de la calle y claro ostras intentadlo pero al menos en esto sería año 2000 no sé 12 13 por ahí no era tan sencillo es más no era posible o sea yo en Madrid creo que sabría volver de la terminal internacional a salir fuera la verdad que llevo pensándolo un tiempecito pero ahí no era posible yo me fui a a la gente del aeropuerto a Bianca y por todos lados preguntando cómo podía salir y me decían que no podía salir hasta el punto de que yo momento que estallé de ira o sea estaba tan tenía tanto miedo o sea en el fondo es miedo de no voy a poder solucionar un marrón espectacular o sea un problemón voy a tener que cancelar este viaje porque esta semana hay cosas para firmar que se tienen que firmar era un a ver un problema un problema que me estaba estresando pues claro pues qué pasa cuando te estresas y sientes este miedo pues de nuevo lo que salga lo que reacciona es la ira entonces yo pues me enfadé muchísimo con un señor y una señora que estaban en el puesto de atención al cliente me puse a gritarles que quería libro de reclamaciones bueno he hecho un energúmeno claro ellos estaban cumpliendo con su procedimiento y con toda la educación del mundo que en Colombia es mucha me dijeron que no podían hacer absolutamente nada que yo no podía salir que ya no estaba en Colombia y no había ninguna manera de salir que no fuera parando el vuelo total que bueno pues obviamente no conseguí no conseguí salir entonces pues no sé por qué me fui claro porque me llamó el motorista y me dijo ya estoy en el dorado el dorado el nuevo el que tenéis ahora no el antiguo y sabéis que hay pues tú entras por una entrada hay unos paneles altos y entras a la zona de los pasaportes y me dijo estoy ya en la entrada entonces me acerqué digamos detrás de los arcos de seguridad para verlo y me encontré pues un motorista con el casco puesto así y agitando un papel y yo hola hola y por teléfono que estoy aquí pero que no puedo pasar pues yo tampoco puedo pasar estábamos era absurdo en una situación estábamos a no sé a 100 metros a 50 metros uno de otro yo solo tenía que firmar un papel y no era posible y dices dios mío pero si esto tiene que tener una solución fácil pues no había no era posible entonces empecé a ver claro las personas que están atendiendo a los pasajeros y que son los que les controlan los pasaportes los que les hacen pasar por el control de seguridad pues llamé a una de las personas estas que vino y le dije disculpe la persona el gerente responsable de este departamento de esta área me dijo un momentito y bueno y vino un señor y lo que le dije fue mire lo que voy a pedirle le va a sonar muy raro muy raro o sea va a pensar que estoy loco pero mire tengo este problema y le conté toda esta historia tengo que viajar a España el tema de la hoja del de los poderes de que no podía salir del aeropuerto y le dije mire lo que le pido es que por favor usted puede acercarse a la entrada de esta sala recoger esa hoja traérmela yo la firmo y se la devuelve al motorista esto fue lo que le pedí con toda la amabilidad del mundo y haciéndole saber que tenía un porque humanamente yo tenía un problema y que él humanamente me podía ayudar a solucionar este problema entonces el tipo pasó o sea me vio se giró y se volvió hacia su puesto su cubículo pero llegó al cubículo y continuó o sea no se paró se fue a la entrada agarró la hoja se vino para para mí me la puso firmé y se la llevó entonces hizo algo o sea él estaba obligado a hacer eso en absoluto o sea él podría haberse agarrado al procedimiento o a lo que fuera y decir mire lo que me está pidiendo no lo puedo hacer no es mi trabajo y lo siento mucho señor yo habría conseguido que lo hiciera si hubiera ido allí en plan chulo prepotente altanero como me puse con las personas de atención al cliente abrumado por el estrés pues seguramente no que fue lo que cambió mi actitud o sea lo que yo hice fue mostrarme como un humano que tenía una debilidad y que él era un humano que podía solucionarme un problema y lo hizo por tanto intentemos hacer las cosas de esta manera y conseguiremos muchas más cosas él seguramente que se fue feliz a casa pensando bueno pues ya he ayudado a alguien razonablemente cercano o majo con un problema yo me fui súper contento y al final pues todos estuvimos contentos de cómo se terminó esto el dibujito que os pongo en pantalla de hecho a mí no me gusta contarlo como healthy conflict y unhealthy conflict sino como un problema y un conflicto ¿qué es un problema? un problema es una solución perdón una situación no deseada que tiene una solución técnica ¿vale? por tanto cuando tenemos un problema lo que tenemos es que buscar la solución técnica a un problema un conflicto es una situación indeseada entre dos personas ya no es un problema técnico ya es un problema personal entre dos personas y muchas veces pasamos del problema técnico nos enfrascamos en echarnos la culpa unos a otros de lo que ha pasado y entonces ya no estamos pensando en solucionar un problema ya nos metemos en el conflicto personal y ya es otra dimensión o sea ya no estamos ya estamos intentando rebatir los argumentos de uno o de otro porque me has llamado no sé qué porque no es culpa mía porque es culpa del tercero y ya nos hemos ido completamente del foco de solucionar un problema y nos hemos ido al conflicto ¿vale? entonces es absurdo es absurdo lo que tenemos es que juntarnos de la manera más y hablaremos luego de asertividad para solucionar el problema ¿vale? bueno esto tiene que ver con el libro de Nacho Martínez Mendizábal esto os recomiendo alguna conferencia suya que están en YouTube ¿vale? esto fue en un retiro de socios de socios en Everest en la época pues ahora no sé yo creo que aún estaba en Colombia o fue un poco más tarde pues por ahí por el 2014 15 por ahí y miro a Nacho para pues darnos una charla entonces Nacho en el fondo es un antropólogo que se dedica a buscar huesos en Atapuerca bueno es su trabajo buscar huesos yo no entendía muy bien para qué sirve buscar huesos yo pensaba que era pues para datar estos restos con el carbono 14 pues para saber la época en la cual y ver pues qué forma pues podían tener los humanos de la época y poco más bueno lo que lo que me descubrió Nacho me dejó flipando lo que nos contó Nacho es que a través de los restos que encuentran son capaces de conocer cómo funcionaban las sociedades las culturas de hace 30.000 años y yo digo pero qué dices pero cómo cómo es posible bueno pues nos contó dos ejemplos uno dice hemos encontrado la cadera de un hombre mayor con mayor no sé cuán en los años pero lo mismo eran 50 años yo tengo 52 y no me he conseguido mayor pero bueno este hombre dijo un hombre mayor supongo que para esa época pues era un señor mayor que de hecho tenía un problema en la cadera que se le había soldado o sea que llevaba bastante tiempo con su problema y era una persona que no podía caminar vale la única manera de que esta persona hubiera podido sobrevivir tantos años con ese problema en la cadera es que lo hubieran transportado o que fueran súper despacito es decir dices bueno pero pero con qué propósito de nuevo con qué propósito vamos a en una época en la cual la genética nos hacía oye gastar las energías en lo que es productivo o sea lo que nos mantiene vivos ¿no? ¿por qué vamos a andar transportando a un viejecito? bueno ahí él tenía una una explicación que no tiene que ver con el amor y dice oye pues igual el viejecito era el papá de alguien y ese alguien pues le tenía mucho amor que es posible pero igual no demuestra el amor porque lo mismo el viejecito pues era un sabio y era como su Wikipedia ¿no? o sea pues la persona que les podía contar pues oye pues qué hay por ahí qué pasa con otras cosas pues era un sabio por tanto igual en el transporte sí que tenía pues cierta ventaja competitiva el transportar a tu Wikipedia bueno pues está bien pero pero encuentran también el cráneo de una niña de 13 años o sea de una niña que había muerto a los 13 años que era una edad razonablemente normal para un ser humano en la época o sea no era una edad temprana una niña que había nacido con una malformación o sea con un cráneo que se había sellado antes de tiempo y que le provocó una deformación física y aparte un desarrollo intelectual insuficiente porque el propio cráneo no permitía que el cerebro pues ocupara pues más espacio por tanto era una niña por decirlo claramente fea y tonta entonces claro tú piensas bueno pues una persona de esta manera en una sociedad que insisto que lo que tienes que consumir las energías para para mantenerse viva lo normal lo normal pensando biológicamente es que la hubieran dejado sola morir o sea no no se hubieran dedicado recursos a cuidarla ¿vale? esta niña llega a una edad que era una edad totalmente normal muere de muerte natural esta niña tuvo que ser cuidada o sea la única explicación que hay para que esta esta persona con este cráneo con este subdesarrollo y con esa fealdad pudiera sobrevivir es que alguien la quería y alguien la cuidó ¿por qué? pues porque está en nuestros genes el cuidar a otros o sea no es algo social altruista es algo que como especie nos da una ventaja somos de las pocas especies que son capaces de sacrificarse por una persona con la que no compartes genes y esto de hecho en el segundo libro de Darwin que os ponía ahí Darwin lo expresa como que también es una ventaja competitiva el proteger no solo tus genes sino a otros miembros de tu especie con los que no compartes genes bueno por cierto a esta niña le pusieron por nombre los antropólogos no los de la tribu porque estos no sabemos cómo la llamaron Benjamina que significa la más querida bueno y bueno aquí Hernando llegamos a nuestro querido Freddy Kaufman que de hecho también tiene mucho que ver esto para mí con Colombia porque un compañero me regaló este libro además es un libro gordo el mío es finito y fácil de leer este es gordo denso con una letra súper pequeña me lo regaló un compañero y estuve bastante tiempo sin leérmelo pero me insistía tanto que te va a encantar que te va a encantar que tal que me lo leí y recuerdo que fue pues unas vacaciones que pasamos pues yo creo que fue estuvimos en la costa en algún lugar por allí bueno lo devoré o sea era un libro que me encantó porque era una manera de ver las empresas como grupos de personas de personas conscientes que hacían mediante la cultura tener pues una empresa que se puede llamar de empresa consciente cuando en el fondo las empresas son logos son nombres son edificios las empresas no dejan de ser las personas que la componen por tanto la cultura de la compañía bueno aquí hablo de actitud vale bueno Freddy Kaufman en su libro habla mucho de actitud y la noticia buena es que la vida te puede traer lo que sea o sea no eres dueño de las cosas que te trae te puede traer una pandemia te puede traer un gobierno que no te gusta te puede traer un problema con la familia te puede traer lo que sea cosas que no deseas pero que vienen y eso no puedes cambiarlo no gastes ni un ni un ni un segundo de tu tiempo en intentar cambiar lo que no puedes cambiar ahora tu actitud puede ser escogida conscientemente o sea tú sí que puedes decidir cómo reaccionas ante cualquier cosa que la vida trae vale y aquí Freddy nos plantea como dos extremos en cuanto a esto la actitud de la víctima ¿qué es una víctima? oye la situación es como es incluso no es culpa mía por tanto yo pues no muevo un dedo y que pase lo que Dios quiera o sea no voy a intentar influir o en hacer cosas para que esta situación mejore bueno pues asumes como una víctima oye pues lo que llega llega y ya está el protagonista ¿qué es? el protagonista toma una actitud de no me conformo con lo que viene o sea creo que la situación que viene no puedo cambiarla pero creo que sí que puedo cambiar bastantes cosas para digamos minimizar sus impactos o para hacer buscar una solución lo antes posible o sea en el fondo es dedicar mi energía y mi creatividad para intentar que eso se solucione aunque no sea mi culpa que puede serlo también pero incluso en temáticas que no sean mi culpa el mundo de la culpa mi consejo es huir de las culpas y lo importante es que las cosas se arreglen no las culpas y estas actitudes que son totalmente independientes de si es culpa o no es culpa son de víctima y protagonista por supuesto ser víctima es más cómodo porque no tienes que pensar tanto y tampoco tienes que actuar tanto porque por tanto pues hay menos energía hay menos creatividad ser un protagonista requiere de sudar la camiseta mucho pero los protagonistas son las personas que consiguen que las cosas en el mundo cambien que consiguen que un problema se arregle que consiguen que una situación conflictiva con una persona se solucione porque tiene un propósito y quiere dedicar su energía su tiempo y su cerebro en que eso se arregle no te garantiza una solución pero clarísimamente esa actitud de protagonismo te acercan muchísimo más a que las cosas funcionen mejor ¿vale? bueno siguiente capítulo que es el capítulo que llamo más clásico que se titula cuida las relaciones y es el más clásico porque habla de conceptos a ver bastante conocidos en cualquier taller de liderazgo que podamos ver habla de la empatía que sabéis perfectísimamente que es habla de la escucha activa que también sabemos perfectísimamente que es habla de un concepto que trataré más tarde y que para mí es de los más importantes que es el concepto de asertividad ¿vale? asertividad que lo solemos relacionar con gente que habla claro que es directa pero en el fondo me gusta más la definición esta de me respeto y te respeto es decir voy a decir las cosas porque me respeto por tanto no me callo nada pero la manera que tengo de decirlas es respetándote a ti también por tanto no te voy a insultar no te voy a ofender lo que voy es a abrirme a abrir mi corazón para contarte cómo me siento desde algo que es inapelable cuando yo hablo desde cómo me siento nadie puede discutirme si yo me siento de una manera u otra en cambio cuando yo te digo eres un egoísta eso sí es discutible ya no te estoy respetando y por tanto ya no trabajo desde la asertividad sino que ahí estaría siendo agresivo ¿vale? por tanto pero bueno este concepto lo veremos un poquito más tarde también hablo del efecto Pygmalion cuento ahí un experimento sociológico que se hizo no voy a detallarlo aquí esto sí el ego a ver el ego ¿qué es el ego? el ego es algo que tenemos todos es esa vocecita interna es esa actitud que podemos tener donde nos creemos que nuestra visión de las cosas es la verdad todos nos pensamos que las cosas son como las vemos porque las estamos viendo y por tanto el que no las ve como nosotros evidentemente está confundido bueno hagamos consciente que el ego no es más que una visión de una realidad una visión por ejemplo si yo estoy viendo un número pintado en el suelo y veo un 6 el que esté frente a mí del otro lado ve un 9 ¿quién tiene razón? ninguno ahí hay una cosa pintada yo digo que es un 6 el otro dice que es un 9 pero ¿cuál es la verdad? bueno pues es curioso porque cuanto más ego tenga y por tanto más impermeable me haga a las opiniones y a las verdades de otros como los demás ven las cosas más lejos estaré de la verdad porque me quedaré solo con mi ángulo en cambio cuanto más permeable sea a las visiones de otros menos o sea más me abriré a entender posiciones diferentes más diversas y por tanto hombre pues no alcanzaré la verdad que es un un absoluto que no es alcanzable pero estaré mucho más cerca por tanto es curioso cuanto más ego tengo más me creo que estoy en posesión de la verdad pero más lejos estoy de manera absoluta de esa verdad y todos tenemos ego todos y todos lo usamos mal mal lo usamos para hacernos fuertes en nuestras convicciones en nuestra manera de ver las cosas yo el primero bueno el capítulo que digo más inclusivo que se llama es el número 6 que se llama que ahora es vamos bien que se llama rodéate de gente buena vale a ver si tienes la intención de rodearte de gente buena lo primero que tienes que ser consciente es que la gente que te rodea es más buena que tú o sea cuando digo gente buena es gente mejor que tú vale pero cuál es el propósito de rodearte de gente buena porque si lo que estás buscando es gente obediente para qué quieres gente buena la gente buena es gente que son libre pensadores es gente que desde la diversidad de las experiencias de cada uno van a poder aportar aportar visiones distintas que tendrán capacidades que tú no tienes siempre estadísticamente tú tienes un equipo de 10 personas te aseguro te aseguro son entre esas 10 personas mejores que tú muchas en muchas cosas tú serás el líder pues porque eres más mayor porque tienes más experiencia pero tú no eres Dios o sea tú no eres el que va a tener todas las habilidades juntas es imposible por tanto si te rodeas de gente buena hazlo para que la gente pueda florecer aquí en el libro hablo bueno esto lo podéis buscar lo podéis buscar también hay unos cuantos vídeos de Simon Sinek que habla de esto que tiene que ver con cómo los Navy Seals para los equipos de 6 personas escogen a sus compañeros ¿vale? y cómo cuando tú le estás cuando estás poniendo tu vida en manos de otros que o sea es al extremo es tu vida no es tu carrera no es tu trabajo pones tu vida con operaciones especiales donde pones en riesgo tu vida y tu vida se la pones en las manos de un compañero para ellos es muchísimo más importante la confianza que la performance o sea tú puedes tener un compañero que es el puñetero amo subiendo cuerdas bajando cuerdas cortando cuellos disparando nadando trepando si es con perdón un hijo de puta no lo quiero no lo quiero no le confío en mi vida no prefiero a alguien que sea más normalito trepando cortando cuellos matando pero que el día que yo necesite que alguien me arrastre para que salve mi vida él estará ahí de hecho él comenta y dice es porque pinta unos gráficos ahí pues las personas con cuatro cuadrantes tal dice esto no es tan complicado tú vete a un equipo de personas y pregunta a cada uno de ellos quién es el gilipollas o sea el tonto del vamos el indeseable del grupo ese es esa es la persona tóxica aunque sea el que tiene los mejores resultados del cuárter el que el que es súper bueno en lo que hace pero es la persona tóxica que va a impedir que ese negocio florezca en el largo plazo bueno más cosas aquí a ver quién perdió el bueno esto es el típico director de orquesta que evidentemente no es el que mejor toca el violín ni el piano ni nada tiene que ser consciente que tiene que sacar lo mejor de todos sus compañeros no es él el mejor la diversidad fuente absoluta de valor o sea personas que ven las cosas distintas contradictorias distintas con opiniones distintas que han superado retos distintos en su vida que vienen de culturas distintas de géneros distintos de orientaciones sexuales distintas de razas distintas o sea todo lo que sea distinto es valor si fuéramos todos iguales yo opinando en lo mismo esto sería súper aburrido y tendríamos un mundo monótono y no tendríamos nadie que nos enriquezca pero lo bueno es que somos diversos pero lo malo es que no aceptamos la diversidad sino que el propio sesgo de confirmación lo que hace es nos une más a las personas que piensan como nosotros y nos aleja de las personas que piensan distinto lo cual es de nuevo absurdo y aquí claro aquí es donde llega el pellizco el pellizco de mi querida Sandra porque yo a ver yo cuando estuve en Colombia claro yo tenía un comité de dirección pero ¿cómo soy yo? pues con mi ego yo cuando hay una discusión el primero que responde soy yo el que argumenta soy yo el que salta soy yo el que entonces claro muchos muchos vivieron esto de los que están ahí conectados lo vieron porque yo yo decía coño pero quiero que opinéis claro que opinéis para qué si tú ya has hablado ya yo cualquiera va a decir no pues yo pienso distinto que algunos sí sí lo hacían pero entonces yo digamos que expuse de manera consciente mi problema al comité dije chicos ayudadme porque mi manera de actuar es o sea no es que yo me sienta por o sea no es como soy el jefe voy a a querer imponer no es imposición es que yo pues intento pues argumentar es es lo que me sale pero claro mi problema es cuando lo hago al principio entonces necesito que cuando yo haga esto o sea cuando yo sea yo o sea cuando yo sea como soy necesito que me que me paréis o sea que me digáis para 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 cállate escucha y al final hablas bueno entonces Sandra dijo tú tranquilo que yo me voy a sentar al lado tuyo y Sandra se sentará siempre a mi derecha en el comité y cuando cuando vea que estás siendo tú te voy a pellizcar para 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 que pagues y y pellizcó y pellizcó incluso a veces decía Sandra ahora sí puedo hablar ya te estás pasando pero 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 fijaros que es cuando tengáis un o sea yo tengo mis 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 defectos como todos cuando socializas tus defectos incluso con humor y pones los medios para que el equipo te ayude a superarlos tú ganas y todos ganan o sea es que esto no es un juego de de suma cero es un juego que si lo haces de cierta manera suma positiva o sea haces que todo que más gente sea feliz y tú mismo pues eres más feliz y si lo haces al contrario tú eres más infeliz porque no estás consiguiendo sacar el valor de un grupo de personas espectacularmente buena y ellos se sienten frustrados todos frustrados bueno pues hostia pues creo que el camino de ser todos más participativos más colaborativos es mucho mejor ¿no? bueno esto voy a saltármelo está en el libro también pero bueno también pues es tipo tipo el efecto Pygmalion pero de una filosofía africana que es maravillosa bueno Ubuntu lo buscáis por ahí a ver el capítulo más técnico ¿por qué digo que es el más técnico? porque es de un libro de Paul Hershey que habla del liderazgo situacional ¿vale? yo esto no fui consciente bueno esto fui consciente bastante antes del resto de las cosas pero fue como hace el año 2000 cuando yo acababa de ser yo vivía en Chile tenía un hijo de menos de dos años y uno recién nacido fines del 2000 y fui nombrado gerente de la compañía y bueno fui a un taller de estos de dos días pues de gestión de personas bueno pues lo típico y claro yo iba ahí en plan yo soy súper buen líder esto o sea como de sobradito o sea de bueno de yo tengo las respuestas y recuerdo que que el profe vamos el facilitador llega un momento en el que nos bueno nos describe los estilos de liderazgo etcétera pues imaginaros dónde estaba Gandhi dónde estaba Hitler bueno pues entre estos dos extremos pues había hay un cuadrante o cuatro cuadrantes llenos de personas en función de de distintas cosas ¿no? y nos pregunta ¿cuál es el estilo correcto? y claro el que se creía el más listo que era yo huevón dice el estilo colaborativo pero así sentenciando o sea sin o sea ego puro ego o sea sin dejar ningún margen a dudas y claro el instructor fue muy hábil porque porque en vez de entrar a discutir conmigo si si ser colaborativo es bueno o malo tal que ahí nos habríamos tirado ahí pues la la vida eterna discutiendo de esto lo que me dijo es ah vale 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 claro supongo que que se lo tenía ya bien preparado o sea que caí en su puñetera trampa me dice vale 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 o sea sí súper buen rollo esto de ah el colaborativo bien 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 ¿tienes hijos? pues sí pues tengo uno de un año y pico y uno recién nacido ah vale vale dice entonces tú una noche se prende fuego a tu casa estáis los tres solos y que vas a juntar a los niños en el salón de casa y vais a decidir juntos qué hacer y dije no gilipollas como voy a agarrar a los niños por el cuello y nos vamos a saltar por la ventana por la puerta y dice eres un dictador digo pero vamos a ver pero como un dictador pero tú eres tonto o sea es que lo colaborativo no tiene nada que ver con esto esto es una situación en la cual hay unas personas que no tienen la madurez para decidir ah vale 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 o sea que me estás diciendo que estás pensando inconscientemente que el estilo de liderazgo que tienes que aplicar depende de la madurez de las personas a las que lideras y digo pues no sé me estás haciendo un lío con toda esta historia pero no sé qué tiene que ver con el liderazgo con lo que he hecho con mis niños con la casa y dice pues mucho porque tú mismo me estás diciendo que al final el estilo que tú insisto de manera inconsciente aplicas el que te sale de manera natural es diferente en una situación u otra dice tú me estás diciendo que el colaborativo es el estilo que tú aplicas pues claro tú trabajas en una empresa con gente que intelectualmente es potente que tenéis una cultura potente que tal y cual y claro pues ahí es razonablemente normal que la mayoría de los casos el estilo correcto es el colaborativo pero y el mensaje fue no hay estilos buenos o malos hay estilos oportunos o inoportunos o sea tú cuando tienes a una persona que va sobrada que para su tarea lo puede hacer sin problemas usa el delegativo o sea dáselo y pasa de ella y conversa con con esa persona de fútbol del tiempo de lo rico que lo pasamos el otro día en Andrés Carne de Res o en lo que sea pero no pero no es la tarea porque porque la tarea la hace mejor que tú también cuando tienes una persona pues que yo que sé pues que es insegura que aún o sea que no sabe bien cómo se hace pues guíala o sea usa un estilo de hecho es más cuando es útil este estilo no el dictatorial el dictatorial tiene unas connotaciones pero el ejecutivo el directivo tiene mucho sentido cuando una persona voluntarista por ejemplo un junior que llega nuevo a una empresa que viene con una ilusión bestial que tiene muchísimas ganas de hacer y que lo metes en un proyecto súper interesante y que está está emocionado está con unas ganas locas de hacer cosas claro ahí lo que tienes es que enseñarle cómo se hace el estilo directivo en lo que se basa es en que las conversaciones que tienes con la persona son conversaciones que tienen que ver con la tarea con cómo hacer la tarea pues si una persona está sobre sobre o sea con una motivación excitadísima no lo excites más en lo personal o sea no le digas y fíjate qué bonito este proyecto porque le va a dar un infarto lo que tienes es que decir mira ven para acá y con toda su energía guiarlo en cómo se hacen las cosas y según la persona pues vaya siendo más madura en hacer las cosas pues entonces ya vas dejando un poquito de hablarle tanto de la tarea pero llega un momento en que la persona se siente incluso haciéndolo mejor que al principio se siente insegura porque acaba de darse cuenta que como junior enfrentarse a un proyecto es muy complicado entonces ya tienes que generarle confianza de que tú estás ahí bueno pues en el fondo es qué tipo de conversaciones pues tienes con la gente más basadas o más focalizadas en la tarea o en la persona y tienes que jugar con eso esto lo que lo que aprendí es que venimos de serie con muy pocas herramientas de liderazgo en nuestra caja que hay otras muchas que tenemos que aprender que luego tenemos que ser capaces de seleccionar la correcta en cada una de las situaciones lo cual no es fácil y que todas las herramientas al final son una combinación de cuánto le pones de tarea de cabeza de racionalidad y cuánto le pones de relación de corazón de emocionalidad las dos cosas son súper importantes pero los momentos en los cuales tienes que usar más una u otra son distintos no puedes mezclarlo no puedes confundirte y ponerle racionalidad a una persona que sabe hacer una tarea perfectamente que le aportas el típico jefe pesado de cómo más cómo más déjame que voy bien bueno vale 8 lidera por valores y aquí tengo que poner a Everest porque es la escuela que me ha enseñado lo que es el liderazgo por valores esto es lo que lo que he puesto lo he subtitulado como el capítulo con más principios vale porque tiene que ver con desde dónde tomas las decisiones vale y aquí os digo ¿qué es valores? bueno pues vamos a acordar aquí en en este momento que valores es algo que considero que es importante vale por ejemplo oye pues para tener una dieta sana es importante comer ensalada y ya está esto es es un valor ¿qué es un motivo? un motivo es algo que me agrada que me gusta que me apetece ¿vale? que no tiene por qué ser importante por ejemplo bueno pues esto es una cosa que hay en España que es un sobao pasiego está riquísimo cada bicho de esos tiene del orden de 700 calorías ¿vale? por tanto yo si cuando me como un sobao pasiego me lo autovendo a mí mismo como desde los valores es importante comer un sobao pasiego me estoy engañando me lo como porque me apetece porque me gusta ¿vale? entonces las dos maneras de tomar decisiones son válidas o sea puedes decidir cosas desde lo que te gusta o sea desde lo que te atrae de que te da un placer temporal en el corto plazo te agrada o desde lo que consideras que es importante que estoy pensando un poquito más en el largo plazo ¿vale? las dos son buenas pero hay que ser consciente a cuál de las dos estoy satisfaciendo cuando decido porque si no si yo cuando me tomo un sobao en el fondo me autoconvenzo claro es que con la guerra de Putin a ver si este loco se va a poner a lanzar bombas entonces tengo que coger un montón de peso para cuando llegue la época en la que no tengamos comida pues sobrevivir más tiempo me puedo engañar de esta manera pero lo que pasa es que el sobao me da un placer totalmente temporal ¿vale? por lo tanto es muy importante saber desde dónde decidimos las cosas de hecho incluso cuando decimos que tenemos valores o sea que tenemos principios que consideramos que rigen lo que pensamos que es importante en la vida ¿no? y fuera del trabajo o sea en la vida cuando nos enfrentemos a una decisión que tenga que ver con dinero con placer o premios de corto plazo si los valores no son más importantes que estos son impostores porque claro tener valores cuando me dan placer o me dan dinero es súper fácil lo complicado es que tengas respeto por tus valores cuando van en contra de eso ¿vale? y ahí es cuando se demuestra si los que decimos que tenemos son realmente verdad o no y algunos serán verdad y otros no o sea esto no es absoluto de los valores que podemos decir que tenemos algunos son falsos y otros son verdad ¿vale? bueno seguimos vale más este me gusta de manera especial contaros este porque yo tuve que pasar después de vivir en Chile en México en Brasil dos veces fue Colombia el país que me enseñó a ser consciente de esto ¿vale? y es el adaptarte a cada cultura y por cultura entiendo países familias ciudades empresas distintas épocas distintas o sea culturas es un montón de cosas yo fui consciente cuando me vi inmerso en la cultura colombiana ¿vale? a ver lo primero digo hay principios comunes a todas las culturas pues todos queremos ser felices y hay cierta combinación de cosas que digo bueno pues esto es acultural ¿no? o no depende de cada cultura pero hay muchísimas cosas la mayoría de las cosas esa verdad si es que existe tal cosa que os decía que la podemos ver desde nuestro ego o intentando combinarla con la verdad de otros esa verdad está totalmente condicionada por la cultura la cultura es como un filtro de color que cuando nos lo ponemos en los ojos nos hace ver las cosas pues verdes o azules o rojas y pensamos que de verdad son verdes o azules o rojas pero no es verdad la cultura nos las hace ver así y aquí vuelvo al concepto de asertividad ¿vale? y yo os planteo que asertividades recordad me respeto y te respeto las dos a la vez ¿vale? la pasividad la podemos ver como te respeto pero no me respeto o sea me voy a callar las cosas o sea no te voy a decir las verdades porque me da miedo tal bueno pues en el fondo doy por válida que tu verdad es la verdad y me callo ¿vale? y el agresivo es al contrario es la verdad es mi verdad y la tuya no es verdad y por tanto voy a bueno pues a pelearme contigo para demostrarte que tengo yo razón y normalmente con métodos que agreden en lo personal ¿vale? son como las tres las tres partes ¿no? ojito que lo pasivo normalmente salta al agresivo sin pasar por el asertivo o sea una persona de las que tragan y tragan y tragan y tragan con un montón de cosas o sea están no no tienen esta válvula de escape que les libere de de esa tensión que no les permita ser asertivos y poner en la mesa las cosas tal cual las sienten normalmente cuando explotan o sea cuando eso ya es imposible de sostener y todos tenemos un punto en el cual somos capaces de explotar todos estará más arriba más abajo todos si no conseguimos soltar esa presión de vez en cuando tener una conversación sincera con respeto saltaremos al agresivo ¿vale? bueno mi punto yo estoy en la cultura uno y en la cultura uno fijaros que me considero que estoy pues en una zona bastante azul o sea bastante asertiva bueno pues incluso estando así cuando me me voy a una cultura distinta fijaros que la escala de colores ha cambiado ese dial que he puesto de una radio bueno pues la frecuencia en la que yo vibro en esa cultura se percibe como agresiva entonces yo puedo decir no pero es que yo soy así vale pues tú serás como seas pero si lo que quieres es ser inmerso dentro de esta cultura si quieres ser asertivo tú no puedes ser como tú eres sino que tú te tienes que transformar tú tú que eres el que se ha insertado ahí tú tienes que transformarte y por tanto cambiar tus formas no tus objetivos o sea no tu fondo no lo que quieres lograr pero la forma de conseguirlo tienes que cambiarla qué me pasó cuando me puse hecho un un energúmeno con las personas de Avianca o cómo fui cuando dos personas distintas yo me yo me cambié vale y por tanto aquí tienes que transformarte y qué pasa si vienes de una cultura es una cultura que tiene pues tendencia a que todo es más pacífico más bueno pues claro si te vas a una cultura que es como más directa más más incómoda más mal educada por ejemplo la cultura española es más así es mucho menos friendly que la colombiana muchísimo menos yo ahora mismo eso de entrar a un ascensor dar los buenos días y que no te contesten lo llevo mal y lo aprendí allí o que entre una persona y que no diga nada lo llevo mal o sea o que entres a un bar y que pidas un café sin dar los buenos días esto aquí pasa en España pasa mucho en Colombia no entonces al final bueno pues también las personas que viven en culturas mucho más friendly cuando vienen a una cultura que es mucho más agresiva pues también si te muestras tal cual eres pues se te va a ver pasivo y lo que tendrás es que transformarte e intentar ser más asertivo o sea mostrarte mucho más o sea opinar más estar en más de esta zona de confort ¿no? bueno esto soy yo en el carnaval de Barranquilla y se hace lo que haya que hacer o sea si hay que comprarse un sombrero volteado y llenarte de maicena y tal pues se hace y no hay ningún problema se puede hacer y se pasa bien bueno final final el último capítulo os contaba el primero es el más científico después el segundo es el propósito del tercero al noveno pues tiene que ver más con las relaciones y el décimo es que de hecho también es de Colombia estoy pensando que es que este libro es experiencia de mis cuatro años en Colombia yo creo que me hicieron un ser muchísimo más consciente bueno este a ver también os pongo hay un libro de un escritor que ha escrito un libro que también pues habla de esto el título el más terrorífico o sea el título es mantén tu autenticidad en los momentos de crisis y es terrorífico porque yo lo viví como algo de verdad terrorífico o sea porque fue un día que un compañero viene y me comenta que en un pliego que en la respuesta a un pliego de un cliente hemos pues una persona del equipo ha alterado ha cogido un pdf y ha alterado un documento y se ha entregado la propuesta y no solamente se ha entregado sino que es que hemos ganado el proyecto entonces os imaginaréis que claro cuando yo me entero de esto o sea lo flipo o sea es la tormenta perfecta porque es lo típico que cuando nos juntamos pues estaría pues Hernando estaremos los demás compañeros nos juntaremos tres, cuatro, cinco personas en la oficina para pensar qué hacemos o sea qué hacemos con esto porque es una situación donde no hemos sido limpios con el proceso alguien ha alterado un documento y esto pues no es ser limpios y todas las conversaciones nos llevaban a un dilema y el dilema era ¿se lo contamos al cliente o no se lo contamos al cliente? ¿vale? dilema que que no solucionamos porque claro ambos caminos tienen pros y contras o sea cuando lo analizas fríamente con la cabeza o sea intentando que el que la excel te dé la solución no te la da no te la da porque porque ningún camino es positivo por un camino estás haciendo o sea estás no siendo transparente con una cosa que piensas que debiera serlo y por el otro pero el otro es un camino que la probabilidad de que ocurra que la gente sepa lo que ha pasado es 100% porque tú vas a decirlo claro esto pone en riesgo a la compañía porque claro el sector público la inhabilitación bueno empezamos pues a hablar de cosas bastante serias y que de hecho en Colombia son muy serias y en particular en un negocio donde muchos de los clientes que teníamos ahí aunque no fueran del sector público son empresas públicas como un Ecopetrol un ETB incluso un Telefónica son compañías públicas y por tanto era o sea una situación que de verdad era súper compleja recuerdo que esa noche la pasé en vela con mi mujer intentando intentando pensar qué hacer porque ahora os lo cuento y ya sé lo que dice pero ahí era un mar de dudas o sea no esto no era tan sencillo tú cogías los valores incluso con los valores veías valores en positivo y en negativo en los dos caminos así que vamos a una conclusión y es normalmente las decisiones más difíciles que puedas tomar harán que tu vida futura sea más fácil y en cambio cuando intentas evitar las decisiones más difíciles y optar por un camino más fácil seguro que eso te lleva a una complicación futura en la vida entonces yo ahí lo que en mi decisión no estuvo basada es curioso pues yo soy súper bueno pues ingeniero muy de razón de bueno de argumentos etcétera etcétera y ahí mi decisión la tomé basada en qué cosa voy a hacer y voy a poder defender en el futuro con orgullo pase lo que pase o qué cosa si la hago voy a tener que estarla escondiendo porque no seré capaz de defenderla con orgullo y fue lo que me llevó pues a decidir lo que hice y si lo queréis saber pues está en el libro y lo podéis ver ahí el hecho es la empresa sigue existiendo en Colombia por tanto mal mal no fue pero os aseguro que fue la decisión que más me ha tensionado en mi vida o sea porque hay veces que a poco que estudias las situaciones encuentras un camino que es como más más natural más aquí los dos caminos eran una catástrofe los dos tenían una probabilidad de ser catastróficos y por tanto dices Dios mío esto esto que se lo coma otro pero cuando eres tú el que tiene que tomar esta decisión entonces lo que os diría aquí es decidir desde vuestro yo de cómo sois vosotros de hecho tuve esta historia la he contado varias veces en detalle o sea una horita de contar esta historia con todos los pasos con todas las movidas las conversaciones con Hernando con los socios de la oficina con nuestro abogado o sea esto fue súper complicado pero hubo una persona hace un par de años que me hizo una pregunta que me hizo pensar me dijo oye si yo hubiera optado por el otro camino ¿me juzgarías mal? y tardé un tiempo en contestarles un tiempo estuve unos segundos ahí pensando pues la verdad que no había pensado nunca que alguien pudiera decidir una cosa distinta pero si te juzgaría mal lo cierto es que no depende de lo que decidas y lo cierto es que depende desde dónde lo decides si tú estás decidiéndolo desde lo que genuinamente te parece mejor decidas lo que decidas tendrás mis respetos si lo estás decidiendo desde un lugar que lo que estás es muerto de miedo intentas buscar un atajo para no tener que enfrentarte con situaciones complicadas por tanto estás huyendo de tu responsabilidad decidas lo que decidas aunque coincida con lo que yo hice no lo tendrías no tendrías el respeto mío a tu decisión y por tanto la consecuencia de todo esto es tienes que ser tú desde tus valores desde tu persona el que decida y el mejor camino siempre será el que seas capaz de defender con orgullo de aquí al infinito o sea durante toda tu vida y bueno listo super puntual espectacular 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 ya ha llegado la hora pues obviamente aquí todos tienen que ir a trabajar y a poner muy en práctica las lecciones y enseñanzas pero bueno nos quedamos unos minutos más por si hay alguna pregunta o alguna duda adicional abierto el espacio a preguntas y si no Javi pues vete pensando unas reflexiones de consejos a gente como tú que está sentada aquí en Colombia desarrollando una carrera profesional en este mundo de la tecnología de la ingeniería digamos cuáles serían con la cultura que conociste en Colombia con lo que has visto como qué recomendaciones fíjate que en Colombia vi de hecho pues yendo a la universidad donde pues dimos talleres cosas yo en Colombia vi gente bastante más consciente o sea de hecho en la universidad colombiana vi asignaturas que no tenían que ver con la parte técnica o sea huyamos de la parte técnica la parte técnica el conocimiento es algo que bueno primero es ser fímero y segundo en tu carrera te servirá muy muy al principio pero enseguida en cuanto empieces con una carrera de cierto éxito enseguida lo que va a premiar sobre cualquier cosa es tu capacidad de cómo te relacionas lideras y lideras no es eres jefe es cómo influyes en tus compañeros no manipulas digo influyes en tus compañeros en tus equipos en tus jefes buscando buscando el bien del propósito del proyecto y para ello es algo que no que yo creo que en la universidad no se pone tanto foco sino que es un poco mucho más de llenarte de conocimientos cuando en el fondo en la vida te va a ser mucho más útil estas lo que se llaman los soft skills y toda esta historia y creo que la manera de conseguir o por lo menos que yo he tenido de conseguir mejorar en aquellas cosas en donde era y sigo siendo malo es haciéndolo consciente cuando lo haces consciente ya has dado el 80% de los pasos para conseguir solucionarlo lo que no eres consciente es imposible que lo solucides y para ser consciente hay que pensar y pensar en oye desde dónde actúo desde dónde decido cuando hago tal cosa qué provoco en tal persona cuando una persona se ha enfadado o la veo lejana o la veo pensar esa persona está teniendo emociones y yo puedo ser causa de las las emociones que tiene o incluso yo puedo ser el motor de que las emociones cambien por lo tanto es esta esta conciencia de que tenemos que superar la parte técnica que es oye pues la parte técnica o sea todos los problemas técnicos se solucionan todos todos no conozco ningún problema técnico que no haya tenido una solución un workaround un algo ahora los problemas entre las personas no se solucionan o sea es mucho más difícil y se solucionan si las personas ponen el corazón en solucionarlo pero es muchísimo más difícil por lo tanto no nos pongamos tanto foco en la parte técnica muchas veces los problemas o los conflictos con los que nos encontraremos son conflictos que tienen que ver con relaciones con las personas por lo tanto prioricemos eso perfecto perfecto carlitos frías tenías levantada la mano todavía tienes la duda por ahí sí sí primero que todo muchísimas gracias muy muy interesante y la segunda Javier es y como donde se puede leer el fin de la historia porque yo creo que nos dejó a todos medio intrigados a ver el libro el libro por el momento está publicado en Amazon digo en Colombia supongo que para Kindle se podrá descargar en Colombia el físico creo que no llega para allá o sea no está en venta en Colombia en Europa me consta que sí porque un amigo mío en Alemania lo ha podido comprar y entiendo que el Kindle sí porque el Kindle es digital y como digital pues no depende de que se transporten sus átomos Hernando él lo tiene si lo podéis pedir lo podemos fotocopiar lo podemos fotocopiar eso lo podéis fotocopiar para que yo de la ética y los valores y todo pero bueno autorizado por el autor supongo supongo que que para Kindle sí es posible el físico pues ya toca que alguien lo mande desde acá alguna persona que venga que se lo pueda llevar que bueno pero bueno a ver que la parte del fin de la historia del décimo capítulo no es tan importante fue algo que sucedió que salió bien es más importante el proceso por el cual llegamos a tomar la decisión que tomamos y por suerte bueno pues salió razonablemente bien porque no podía salir bien una situación tan complicada no puede salir bien del todo pero salió dentro de lo razonable una solución absolutamente vamos yo la habría firmado el mismo día por tanto bien bien por cierto por cierto un comentario al respecto cuando cuando hicimos público esto recuerdo que tuvimos una reunión en el cliente cliente del sector público en Colombia recuerdo como digamos se enfadaron con nosotros mucho más por haberlo dicho que por haberlo hecho porque porque no no sabían cómo gestionarlo o sea no tenían ningún tipo de procedimiento pero cómo va a haber alguien tan tonto tan tonto que gana un contrato y se viene aquí a decirnos que una persona del equipo ha tocado un documento y ha cambiado una frase o sea no puede haber gente tan tonta entonces era pero por qué nos lo dicen y yo porque lo hemos hecho pero pero si no lo hubieran dicho estaríamos empezando el proyecto y todo el mundo contento y ya pero es que lo hemos hecho entonces fue curiosa la sensación esa de de retarnos más por por haberlo dicho que por haberlo hecho perfecto bueno para lo del libro después veremos también que teníamos el compromiso de Javi de los que quieran comprarlo tenerlo autografiado y dedicado por el libro pero pues ya después miraremos quién realmente y cómo lo organizamos Javi una pregunta nos pregunta Héctor Ortiz que lidera uno de los de los grupos de enamorar a los clientes en el tema entonces pregunta cómo liderar desde el corazón impacta positivamente los resultados de la empresa y enamora a los clientes para seguir en ese crecimiento a ver esto esto lo digo de una manera sencilla los clientes también son personas o sea he hablado de personas no he hablado de si es una persona que tú lideras porque jerárquicamente está en tu compañía puede ser un amigo que también son clientes tú cómo generas una relación de confianza con un cliente lo mismo que se genera entre los Navy Seals cuando tienen que escoger a un compañero al final es oye es una persona que no me dejará tirada o sea que no me abandonará que estará conmigo en los momentos difíciles que pues es lo mismo o sea es que es exactamente igual o sea todo lo contado vale entre cualquier grupo de personas insisto que los clientes son personas también perfecto hay una pregunta de Freddy también aquí en el chat donde dice cómo debería ser el trato si ya estoy en un proyecto en donde definitivamente existe conflicto entre las personas pero se debe terminar el proyecto es mejor cambiar de proyecto o cómo debería ser el tratamiento tanto si soy jefe como si soy subordinado a ver yo diría lo primero existe un conflicto no nos conformemos con existe un conflicto o sea no seamos víctimas existe un conflicto vamos a intentar desde el protagonismo desde la actitud intentar solucionar este conflicto con respeto para todas las personas en el caso de que haya dos seres humanos que son absolutamente incapaces de ponerse de acuerdo en alguna pequeña visión de cómo hacer las cosas pues oye pues existen los divorcios ¿no? por tanto pues que no se vean más pero yo yo no me daría por 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 en el sentido de que acepto que ya hay un conflicto y por tanto ¿cómo lo hago para romper? no o sea si hay un conflicto lo primero es ¿qué lo está causando? y es entre las personas o sea ningún conflicto se soluciona sin comunicaciones más la comunicación no te garantiza que un conflicto se solucione ahora tienes garantizado que sin comunicación asertiva entre las partes en conflicto que puedes poner un mediador o dos o siete pero las partes en conflicto tienen que estar comunicándose si no no se soluciona nunca en la página sesenta y siete de tu libro dice pones una frase muy buena que creo que viene como anillo al dedo dice de Nelson Mandela si quieres hacer las paces con tu enemigo tienes que trabajar con tu enemigo entonces se vuelve tu compañero eso es exactamente eso es exactamente eso perfecto 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 pues nada no sé si alguien más última pregunta o algún comentario bueno pues ya estamos Javi nada espectacular muchísimas gracias más que cumplido el cometido espero que la gente como digo siempre un granito de arena en que sus carreras y sus vidas personales y profesionales puedan ser mejor teniendo el lujazo de tener invitados como tú que se lo como dicen en España se lo ha currado lo has estudiado lo has vivido y espectacular o sea creo que comentarios de primera mano o sea no es el que ha escrito un libro que se lo soñó sino un libro que lo ha vivido desde la carrera del éxito para lo bueno o para lo malo es así y Hernando y compañeros quedo a la orden como decís por allí y y un gusto el haber pasado este rato con vosotros me regalas un segundo me regalas un segundo Hernando yo quiero en nombre de de todas las consultoras del mundo Javier siendo hoy una representante de de una consultora internacional que se dedica a entregar esto decir que ojalá las consultoras que hubiéramos consultores como tú y que pudiéramos mostrar verdaderamente cómo se hacen las cosas y que ojalá tu libro se vuelva la biblia de muchos líderes en el mundo a por ello y muchas muchas gracias de verdad en nombre de todos de Freddy Kaufman de Rafael como siempre que como siempre súper generosa conmigo Adriana para para los que están en el tema de una anécdota espectacular la de Freddy Kaufman y está Javier entusiasmadísimo yo nunca había oído hablar de Kaufman teníamos la oficina yo para para llegar a mi oficina tenía que pasar por la de Javier y estaba el tipo con unas cajas de libros emocionadísimos sacó el libro y me dice mira 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 te regalo este libro este autografiado entonces yo llevo el libro y el autografiado era dedicado por Javier entonces le digo no a ver marica yo pensé que cuando decías autografiado era autografiado por el autor pero pues firmado por ti qué gracia y llego yo a mi oficina llego yo a mi oficina de las cosas de la vida y de las casualidades y de que todo pasa por algo y cuando llego a mi oficina Adriana a quien le doy un saludo muy especial y que siempre nos ha acompañado en estos procesos Adriana me dice oiga Hernando yo nunca había oído hablar de Freddy Kaufman nunca en la vida es decir en el momento en que me habían entregado el libro y me dice Adriana Hernando está pues nosotros venimos trabajando mucho con Freddy Kaufman Freddy está en Colombia con Axial en la empresa de Freddy que al final es todo ese tema de liderazgo por valores que luego lo hicimos a nivel mundial con Everest y me dice me dice Freddy está en Colombia no sé si a ustedes les interese conocerlo y que nos reunamos y me devuelvo y le digo Javi no te lo vas a creer esto o sea si voy a poder tener el libro autografiado por el que es y no por ti eso también yo creo que son de esas anécdotas de la vida que es increíble es decir el uno dice a ver esto cómo pasa en la vida voy a hablar de Freddy Kaufman Hernando recuerdo que el libro me marcó tanto que compré pues creo que eran 20 o 25 y yo regalé una copia a cada uno y es verdad que yo te tengo el libro autografiado y digo no para autografiar por el autor Marenca por ti no tiene ninguna gracia y estuvimos ahí con Adriana con Freddy en el Nogal un rato un rato vamos Sandra Javi que rico de verdad haber tenido este espacio contigo de verdad que gracias yo tuve la oportunidad que fueras mi mentor todavía te considero mi mentor y lo sabes cada vez que puedo le escribo hablamos y de verdad que es muy gracias por regalarnos este libro porque es una forma de que esa mentoría que tuve yo por lo menos la oportunidad de recibir se la regales a muchas más personas a través de este libro que recopilan mucho de lo que eres de tu esencia y de lo que uno como líder cuando uno lleva yo ahora que estoy trabajando también en otra gran consultora y que también tienen el reto de cómo lograr uno llegar a una compañía diferente que finalmente es otra cultura y cómo logras traer remembrar todas estas cosas que aprendí contigo y traerlas a la práctica eso de verdad que muchas gracias por darnos esto y bueno con todo el cariño volverte a ver Sandra ¿sabes? sentirte muy cerca de nosotros sabes que te quiero mucho y que muchísimas gracias por tus palabras de verdad además en el libro es como las series policiacas gringas que hemos cambiado el nombre de los protagonistas para respetar su privacidad pero en este caso Sandra cuando lean el libro fotografiado Sandra es la que tenía que hacerse en el comité de dirección a pellizcar al bestia este cada que mandaba callar a los pobres colombianos en esa época no tenía las uñas tan largas imagínate ahora menos mal pasaste una buena época joder totalmente que recuerdo podríamos quedarnos el día entero aquí a abrir una botella de vino y seguir conversando de estos temas en víspera de velitas pero hay que ir a trabajar hay que ir a liderar con el corazón y a producir en el tema porque las empresas además tienen que ser sostenibles en el tema pero mucho más fácil cuando se lidera con el corazón cuando se disfruta cada momento y cuando se ayuda a crecer a la gente y a los clientes entonces felices hasta el último momento más de 100 personas en la charla todo el tiempo y pues nada con que se haya impactado en hacer la vida un poquito mejor de cada uno nos damos por satisfechos entonces Javi espectacular nuevamente un abrazote y muchas gracias muchísimas gracias un beso muy grande para toda Colombia gracias a todos muchachos por la compañía gracias gracias muchas gracias muy amables muchas gracias buena mañana chau chau buen día felices felices chau 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 chao 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 CC por Antarctica Films Argentina